Bueno, acá tenemos dos ojos de bife, solamente que tiene la parte del hueso. Estos están en 700 gramos, más o menos cada uno. Tenemos un pedacito de costilla. Está bastante carnudita, unos choricitos de cerdo y otro pedacito de costilla. Ahí está el cumpleañero, está con el teléfono, como siempre con el teléfono. Estamos acá en el taller. Ahí está el bro. Estamos acá humblemente. Está bien, ahora mismo. Quiere llegar. Quiere estar bicicletas. Quiere estar con el extorsero, en su terreno. Dcychirapping y de invitadas. Cantores que van queriendo serenatear Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear ¿De qué pachote de franja? ¿De qué pachote de franja? ¿Puedes creer que no me cae nadie a la ura? ¿Ninguno venía a la ura? El flaco nada más El flaco nada más El flaco nada más El flaco nada más Estaba viendo los caballos de mierda Es una pura mosca Esta mañana me la inventaron Uy la puta no he visto niac Quería ver eso yo allá ¿A dónde es eso? Que su maría Este es el flaco Este es el flaco Este es el flaco Si Está abierto Si Ahí está Ahí está ¿Qué? ¿Mucho carbón? Ah Hay que me dice que tengo un poquita Yo me metí uno de los tres anteriores A ver chiquita Ah la poquita Si Ahí está Ahí está La cidrita ahí traela Para mostrarme la cre Ya Ah La parte de abajo No 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 Le doy un tip a la gente que hace un asado por primera vez No depende de los minutos Yo por ahí veo videos que explican tantos minutos de un lado Y tantos minutos de otro lado No tienen que ver tanto los minutos Porque puede ser que tengamos el carbón Siempre depende también de la altura De la altura que tenga la parrilla Del carbón, si es bueno, si es malo, si prendió bien Si está abajo el carbón Así que no se dejen llevar por Si tiene que estar 15 minutos de un lado, 15 de otro Bueno, el cumpleañero lo tenemos de asador ¿Qué tal, amigo? ¡Felicidades! Por Dios, es asado, ¿cómo se ve? Para el chileno ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no está en un punto impresionante adentro no ¡Fua! 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 ¡Salud, Feliz Cumbre! Sí, sí, el Domingo al Fuerte. Este es el Hablande, como dicen ustedes, que este es el Hablande. A ver Seba, decía unas palabras alusivas al cumpleaños, ¿qué se siente en este momento? 38 añitos, usted, gerente general, ha llegado, o todavía no... Acabo de hacer un mail, acá, subgerente, el futuro, el futuro. ¿Vos tú eres dueño de Autosola? Estamos en vivo, estamos en vivo, edita esa parte. Bueno gente querida, espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado el asadito que hicimos. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, que le pongan el like. Fue una linda noche que compartimos con Matías, con su papá y amigos que nos reunimos generalmente acá en el taller. Así que, bueno, nada, gracias por seguirnos. Llegué a los primeros 100 suscriptores. Vamos a festejar por eso. La verdad que agradecido a la gente que nos está siguiendo. Me gusta hacer esto. Bueno, espero que ustedes también. Vamos a... Ya falta poquito para que hagamos nuestras salidas a los valles. Solo que he estado muy atareado acá en mi taller, por eso que no he podido salir. Pero falta poquito. Y para ver si hacemos alguna comida al costado de la ruta o algo. Así que... Así que, bueno, nada amigos. Los invito a que vean el próximo video. Que es un video que ya tenía... Ya lo tenía hecho, solamente que estoy terminando de editar. No soy muy bueno para editar. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Vamos a ir mejorando, prometo. Así que, bueno, nada. Voy a subir este video y otro video más. Y bueno, suscríbanse. Y bueno, los espero en un próximo video. Espero que la estén pasando linda ustedes también. Que también estén comiendo ricos, siempre digo. Y bueno, nada. Les mando un fuerte abrazo. Chao.